Su título de cuarto nivel, anulado por irregularidades, sigue colgado en su oficina de la presidencia del Colegio de Abogados del Guayas. Cargo que ocupa desde 2013 cuando su esposa Pamela Martínez era asesora de Rafael Correa. Desde esta sede gremial, habló del caso Sobornos, en el que su cónyuge es una pieza clave de la investigación. Sostiene que además de ella, no hay nada que lo vincule al caso. Ese vínculo que quieren establecer entre Salazar Correa no existe. Sin embargo, el año pasado Salazar fue llamado a declarar en la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía por su supuesta relación con la empresa Nexo Global. Investigada por recibir pagos de Odebrecht que iban destinados a Alianza País. Y además, por ser considerada una de las intermediarias de la constructora brasileña en su trama de corrupción en Ecuador. Nexo Global fue constituida en el 2010 y desde ese entonces ha manejado más de un millón de dólares. Pero en 10 años ha operado mediante factura con un millón de dólares en donde está el delito. Y la empresa Odebrecht estaba autorizada en el país. ¿Cuántas empresas no querían hacer negocio con Odebrecht? Incluso con quien fundó Nexo Global tiene más relaciones. Tuvimos varias empresas, varias empresas, dos, tres empresas formamos en aquel entonces. El tema es esa empresa qué vaya a hacer y en qué se mete. Según la Fiscalía, Odebrecht hizo varias transferencias de dinero a Nexo Global desde 2013. Una de ellas por 130 mil dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!